Hoy vamos a bailar este tren Antes de empezar a bailar, recuerden suscribirse al canal, dejar su like y compartir este video con todos sus amigos Y si amigos, tengo mucho calor, estoy en el medio de la playa, está lleno de gente y no se ve, pero estoy haciendo todo esto por ustedes Tengo mucho calor, tengo mucho calor, empujo, empujo hacia abajo, cruzo y abro Con mi mano voy a un lado, al otro, luego hago una andita, como una ola de la playa Sigo teniendo calor, teniendo calor y voy a llevar mi cara adelante, sigo con el calor y ahora muestro mi cintura ¿Qué dicen? Tengo que preguntar a ver qué significa la letra acá en Brasil, a ver si me dicen o mejor no Espero que les esté gustando la semana de Brasil, yo me estoy divirtiendo mucho En este video salió el sol, me estoy muriendo de calor, de verdad Así que recuerden dejar su like, compartir este video con todos sus amigos y suscribirse al canal Nos estamos viendo muy pero muy pronto maguistas, los amo